Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos conocer un poco de esto que se viene, que también es un fenómeno circular, que va a desarrollarse, que es muy buena esta propuesta, en el Secupo, aquí en la Ciudad Resistente. En el Secupo, mañana sábado 10, de 16 a 21 horas. La edición anterior, esta es la segunda edición, fue en junio y la habíamos puesto en horario de invierno y ahora pusimos en horario un poquito de verano, digamos, y al final hace un frío de locos, pero bueno, el clima se está vengando de nosotros. Exactamente, mañana va a ser frío también. Sí, va a ser frío, pero bueno. Pero no, se puede salir, hay que abrigarse. Sí, hay que abrigarse, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde. Es una feria circular, se llama Feria de Tuti, y como lo dice su nombre, es una feria en la que se puede vender de todo, por eso es de la economía circular, digamos, porque justamente todo lo que puede hacerse circular y no acumularse puede ir girando en la sociedad, digamos. Por ejemplo, desde ropa usada en buen estado, que vos ya no utilices u objetos que tenés en tu casa, que ya querés como ir diciendo, bueno, esto está ocupando mucho espacio, bueno, lo voy a, o lo comparto, o lo intercambio, lo vendo. Y se puede volver a utilizar exactamente. Entonces también van a haber verduras orgánicas, va a haber cerveza artesanal, van a haber elaboraciones de comidas encurtidos, van a haber talleres. Lo bueno de la feria es que al ser de Tuti, justamente abarca a todo. Puedes ir, si sos artesana y generás con tus manos, haces tu producción, como también si tenés esto de cosas usadas como para que circule, ¿no? O sea, eso es lo que vimos que está bueno de poder generar este espacio en donde veníamos viendo que hay ferias de garage en toda la ciudad, digamos. Y está creciendo por la situación económica también que estamos atravesando. Por eso al principio lo llamábamos feria de crisis, cuando empezamos a caramear, feria de crisis. Después, bueno, lo fuimos poniendo nombre hasta que quedó de Tuti. Pero sí, es pensando en eso, ¿no? En cómo unirnos y que cada uno no esté en soledad en sus garages, digamos, tratando de vender algo, sino armar un evento alrededor de eso, poder vender, poder intercambiar con otros, poder conocerse con otros también. A la vez vamos a tener talleres. Y me imagino, ¿lo venían haciendo en Secupo o no? Y lo hicimos una vez en junio, fue la primera vez, salió muy linda. La segunda no la hicimos en julio, la idea es hacerla una vez al mes, pero como estuvo la Bienal y nuestra ciudad se viste de fiesta con la Bienal y se lleva todas las miradas, entonces, bueno, dijimos, descansemos julio y vamos con, en agosto otra vez volvemos con la feria de Tuti. Y vamos a tener taller de cultura guaraní mañana a través de recetas, se van a hacer recetas dulces con mandioca. Oh, qué rico. Sí, vamos a tener taller de kefir también para aprender a hacer, taller de folclore, espectáculo de clown, así que esas cosas son a la gorra, porque justamente es una feria autosustentable, digamos, nosotros autogestiva, nosotros organizamos eso y entre todos como que hacemos una gran colaboración. Y cómo fue sumar a la gente también, que como decías vos, ¿no? Ahí me imagino artistas que están comprometidos también en el lugar, gente que va a vender ropa usada, gente que va a vender verduras. ¿Cómo fue que reunieron a esta gente? Bueno, nosotras somos gestoras culturales, somos un grupo de gestores culturales que estamos dentro de una asociación que se llama Cultura Colectiva. Cuando fuimos planeando esta idea empezamos a hablar con los conocidos, ¿no? Sabíamos que un amigo estaba haciendo feria de garage, otro tiene ropa de teatro, por ejemplo, para vender, otro es artesano, después tenemos artistas que conocemos del ambiente cultural, digamos, de estar siempre trabajando en estos espacios. Entonces empezamos a convocar y como está sucediendo esto, la crisis es real, digamos, la gente se empezó a aprender y la verdad que tenemos más de 40 expositores ya para mañana, así que es sumamente importante la feria y está buenísimo que la gente pueda pasar a participar, a participar de los talleres, a bailar en el taller de folclore, porque va a haber una profe de folclore dando taller, pueden bailar, pueden aprender los pasos y después terminar bailando en una gran ronda, digamos, la verdad que se da ese ambiente solidario y colectivo, ¿no? Que es la manera en la que creemos nosotros que se sale de esta cuestión. Y me imagino que en otra ocasión van a necesitar un lugar más grande, ¿no? Para la cantidad de gente. La idea en principio es poder itinerar, nos encantaría itinerar por los barrios. Vemos, por ejemplo, barrios como Provincia Unida, que tiene un playón gigante, que no está usado, y pensamos, bueno, vamos a empezar a ver con la municipalidad, a ver si se pueden usar algunos espacios con los vecinos, como para que también los vecinos se prendan. En todos los barrios hay emprendedores, en todos los barrios de la Ciudad de Resistencia, en toda la provincia, digamos, hay emprendedores. El tema es que hay que organizarlos, ¿no? En esos mismos lugares. Y bueno, por ahí pensamos que itinerar sería una buena forma de poder ir relacionándonos con los barrios y poder ir teniendo esta Feria de Tuti que se pueda mover y que sea circular realmente, que circule en el mismo ámbito y a la vez que circule como hacia afuera, a lo periférico de la ciudad, digamos. Veíamos las imágenes de lo que fue la anterior. ¿Cuál fue la respuesta y cómo vieron ustedes el resultado? Bueno, nosotros re contentas, porque para ser la primera vez, y aparte, las ferias se acostumbran a que sean de artesanías o de manualidades o de maestros artesanos. Entonces, esta es una feria más comunitaria, digamos, y con lo que cada uno tiene para entregar. El que puede dar un taller de folclore lo hace, el que puede dar un taller de filosofía lo puede hacer, el que puede vender la comida que prepara en su casa, digamos. Entonces, ese resultado de juntar todas estas diversidades, digamos, fue lo que más nos interesó, nos gustó. Y también que, bueno, a los mismos emprendedores les gustó, poder participar de algo tan diverso. Y, bueno, por eso estamos con los mismos emprendedores que ya se prendieron y hay nuevos que van a venir a esta edición. Estamos muy felices, digamos, de poder llevar adelante mañana. Así que pedimos que nos acompañen, porque sabemos que hace frío, pero lleven matecito, va a haber café. Pero a las cuatro está lindo también para poder salir a pasear. Sí, sí, sí. Salgan temprano. Va a haber buena música, linda musiquita, mientras que pasean y, bueno, intercambian con otros. Y se van a encontrar un montón de cosas. Se van a encontrar un montón de cosas. ¿De qué rubro, por ejemplo? ¿Verduras? Hay verduras. Hay ropa de teatro, por ejemplo. Hay indumentaria para perros. Hay cosas para mate. Va a estar la asociación de amas de casa también. Que ellas, por ejemplo, hacen materas, mochilitas materas, hacen yerberitos, todo ese tipo de producción tienen. Así que van a ir con un stand mañana. Y algo muy importante que tenemos siempre para la gente, un stand de regalos amigables. Entonces la gente pasa y retira su regalito. Cada uno de los expositores pone un regalito que quiere hacerle al público. Entonces el público pasa, se lleva su regalito. La vez pasada se llevaron zapallos. Así que zapallos, libros, lo que uno quiera. Porque libros también, el que quiera vender libros o regalar libros también puede venir a la feria. Sí, sí. Y es muy importante también esto porque si ya lo terminaste de leer, queda ahí guardado durante años. Sí, juntando polvo. Sí, exactamente. Entonces puede ser que le interese a otra persona y pueda seguir. Aparte que las ideas circulen también, ¿no? Sí. Eso está buenísimo. Hace mucho que vienen con estas ideas. Veíamos el año pasado, hicimos un informe de lo que era moda circular. Que también se veía mucho esto que venía. Hay gente, por ejemplo, que vende ropas de marca, que por ahí no se utiliza más y lo vuelve a vender. Porque tiene que ver también, para nosotros es muy importante, porque es lo cultural y lo ambiental. Porque seguimos acumulando cosas en las casas cuando eso se puede dar, donar, regalar, vender, más barato si querés, que te genere un ingreso. Pero que pueda circular eso, que no sea un cúmulo siempre de cosas o que termine en la basura, que termine en desechos, digamos. Sino general que circule. Por eso la economía circular es importante y tiene mucho que ver con el ambiente y con lo cultural, ¿no? Con poder también despegarse de algunas cosas que quizás la venís guardando hace 50 años y a mí me pasa un montón. Digo, guardo cositas que digo, ay, voy a hacer en este momento y después no tengo tiempo. Después veo a otra persona que necesita eso, bueno, listo. Esto se va para allá. Y me parece que es la mejor manera de poder salvarnos colectivamente. ¿Pensás que ha cambiado un poco la mentalidad de la gente a lo largo de estos años a raíz de esta aparición o falta todavía? Y creo que falta un montón, pero sí hay una conciencia, hay una cierta conciencia. Y creo que, sobre todo en la gente más joven, yo vengo viendo que hay mucha conciencia en un montón de cosas. De respeto a las diversidades, como de respeto al ambiente. Así que es sumamente importante porque es lo que nos va a llevar hacia adelante, digamos. Si no, quedamos estancados, acumulando. Pero sí, yo creo, si bien falta, creo que estamos como en un camino correcto, digamos, sobre todo de parte de la juventud, me parece. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes, muy amables. Mañana todo se hace cubo a partir de las...